Vamos a intervenir con esto que titula Madre solo hay una Madre solo hay una Hay que de hay que dinche a chico Comenzó cuando mi padre Invitó a sus amigos a ver el fútbol Botanas, risas y mucho deporte Por televisión Mi madre tocó mi hombro Y con esa voz angelical Me dijo Oh hijo mío Oh hijo mío Ve al refrigerador Y llévale cerveza A tu padre y a sus amigos Entusiasmado corría al refrigerador Al abrirlo miré a mi madre y le dije Madre solo hay una Sí, bueno, está bien Sí, lo lamento Yo sé que esperaban un Shakespeare o algo más inspirador Pero me salió eso Voy a hacer otra cosa Les voy a traer a Homero Simpson Homero Simpson Oye, no sé por qué no es Quédate con las mil rostillas El oso yogui Oye, ojo, 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 ojo Vamos con el guardaboste José José pero versión Dark Vader O Dark Vader versión José José Pero es una cosa así Gracias México Gracias Amigo, ven te invito a una copa No, gracias Ya no tomo Adelante, buenas tardes Oigan, hay que procurar llegar más temprano Por favor, no Que ya voy a acabar Por último, voy a hacer Big Box Música hecha con la boca No traigo bocinas Todo lo hago yo Samba, 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 samba Creo que si no va a empezar a bailar Es decir, la colaboración es obligatoria Ya me voy, México Hay los medios de colores Sonrían Si no van a tener hijos como yo Y que Dios los bendiga O Krishna, muy halago A quien tengan más confianza Y cualquier comentario Señal de vida O trozo de metal